Bueno, chicos, chicos, bienvenidos a esta ocasión, nos visita, creo que ya todos la conocen, pero a los que no la conozcan, ya está estudiando un doctorado de internet, se quedó aquí, se quedó aquí y se quedó por allá. Y este seminario está pensado para los chicos que están llevando la objetiva, pero como hubo cancelaciones de internet, yo creo que les va a salir mucho. Estén donde estén, el primer semestre, el último semestre, o no es que, ya no. Bueno, nos dejamos con Breta. Bueno, hola chicos, veo muchas caras nuevas, hace dos años que yo me he graduado de aquí en la universidad, bueno, me titulé de Silvia de la Unidad de Física, y me da muy su gusto estar aquí, después de dos años. Bueno, a quien sí conozco es a mi vida, es que está por allá atrás, pero bueno, hola, muy bien. Entonces, hoy vine a platicarles, no sé si ustedes leyeron el correo de ayer donde venía el resumen de la plática, voy a hablar sobre simetrías en la naturaleza, yo estoy siendo un doctorado en física y necesidad para hacer o es física de particular, experimental, y una de las cosas que yo me dije desde que estaba en la licenciatura es que muchas pláticas que nosotros asistimos, a las que nosotros asistimos, que tienen esas temáticas, casi siempre son muy difíciles de entender, porque tienen muchos términos técnicos. Y espero que con esta plática yo haya logrado el objetivo de no usar tantos términos técnicos y que puedan entender la idea sobre la idea que juega, perdón, el papel que juega en la simetría es en la descripción de la naturaleza y en la física. Entonces, déjenme ver cómo funciona esto. El resumen de la plática, primero vamos a empezar preguntándonos a nosotros mismos qué es simetría. Y creo que todos tenemos una idea sobre lo que significa esta palabra, después voy a hablar sobre el maravilloso teorema del Norte, y ese teorema, yo digo maravilloso porque es el título de un libro, de hecho, que es dirigido a presidentes de posgrado, que habla exclusivamente de este teorema, porque es muy importante para el desarrollo de la física moderna. Después voy a hablar sobre simetrías y leyes de conservación, que es una consecuencia de este teorema, y vamos a aplicar todos los conocimientos que nosotros veamos en electrodinámica cuántica. Vamos a ver las consecuencias que tiene este teorema ya en algo más real, que podemos nosotros medir y ver y todo lo demás. Y después de ahí vamos a hacer un salto a cómo es que las simetrías aparecen en el modelo estándar, que me imagino que varios de ustedes ya habrán escuchado. Y por último voy a dar unas conclusiones sobre la plática. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber, chicos, de aquí, ¿quiénes están? ¿Quiénes van en un semestre anterior al quinto? O sea que, ajá, que estén en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ok, y los que están, los demás llevan más avanzado, supongo. ¿Sí? Ok. Pues entonces es mitad y mitad. La plática está más o menos mitad y mitad. El propósito es que les dé gusto a los chicos que todavía no llevan muchas cosas de matemáticas y de física, pero también a los chicos que ya saben un poquito más, ya van a ver ahí algunas cosas que les pueden buscar interesantes. Entonces, vamos a empezar con la definición de simetría, pero primero quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué entienden por esa palabra? Quiero que ustedes platiquen conmigo como si fuera una estudiante de primer semestre. Soy de primer semestre porque yo también estoy aprendiendo, entonces no sientan que yo sé más que ustedes. Entonces, con confianza, quien quiera participar, a ver, primero el moderador. Ustedes díganme que entienden por simetría. Bueno, simetría es algo que está igual, una cosa que es igual. ¿Una cosa que es igual? Bueno, ya uso unos términos un poquito más técnicos, pero ustedes por simetría, ¿qué entienden? ¿Sí entienden chicos? Porque aquí no vamos a estar hasta que ustedes me responden. A ver, ¿qué entienden por simetría? ¿Cómo qué? No sé cómo se escribe. Solamente utiliza una palabra, pueden utilizar un ejemplo, no tienen que darme una definición formal. ¿Nadie me quiere decir? A ver, ¿quién me dice? A lo que si lo movemos, de cualquier forma, sigue siendo lo mismo. Parece que no lo movimos, ¿verdad? Ok, ¿quién más me quiere dar una explicación? Y ya después pasamos a la plática. ¿Otra idea que tengan sobre simetría? Puede ser como un espejo, un espejo puede ser un ejemplo de simetría. De hecho, es un concepto que nosotros vemos desde que estamos, bueno, cuando yo estaba en la primaria, lo vi en tercer año. No sé si ustedes lo ven todavía en el mismo año o no, pero ¿se acuerdan que nos ponían a dibujar, en los libros de texto venía la mitad de una cuadrícula con un dibujito y nosotros tenemos que completar la otra parte? Bueno, pues desde entonces, sabemos cómo es que funciona la naturaleza, porque de hecho esto sí, con simetría. Y es algo muy interesante y que no sabemos cuando estamos en la primaria. Pero ya después de tanta plática, vamos a la definición. Y yo voy a dar una definición que viene en el diccionario del español mexicano. Y voy a hacer una pausa aquí para comentarles que generalmente nosotros utilizamos el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. pero aquí en la audiencia tenemos a una persona que es lingüista y me comentó de la existencia de este diccionario y tiene sus ventajas utilizar eso porque pues nosotros somos mexicanos y el español mexicano es muy diferente al español que se habla en España. Entonces, recomendación, cualquier definición que ustedes quieran buscar, vayan al diccionario del español mexicano. está editado por el Colegio de México, entonces es algo serio. No es nada más porque hay el mexicano, no hace cosas buenas y inventó un diccionario, no sé. Entonces, lo que dice este diccionario es que es una relación de equilibrio, correspondencia o igualdad que existe entre la forma, el tamaño, la distribución, el color, etcétera, de otras cosas, perdón, de dos cosas o partes de una misma cosa. Y se fijan en las definiciones que escuchamos de la audiencia, había una constante, siempre escuchábamos el igual, la igualdad, esa es la palabra clave. Entonces, correspondencia e igualdad es lo que define una simetría y puede ser entre las cosas, perdón, entre los constituyentes de una misma cosa o entre dos cosas diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a una fotografía de una mariposa monarca y nosotros vemos que hay simetría ahí, simetría en los colores, simetría en las formas, pero tenemos siempre que elegir una referencia que va a ser el centro de la mariposa. Entonces, si nosotros vamos ahora, dejando a los lingüistas, nos vamos a física, vamos a ver el ejemplo de un copo de nieve. Entonces, ese copo de nieve va a ser nuestro sistema físico. El sistema físico es todo aquello que se comporta o que se rige de acuerdo a las leyes de la física y está sujeto a nuestra definición. Entonces, si se fijan, este copo de nieve, yo nada más con verlo sé que tiene una simetría o que tiene varias. Entonces, yo, como les dije en la diapositiva anterior, tenemos que dibujar un eje que nos dé, que sea como referencia para hacer la simetría y vamos a aplicar una transformación, que es la palabra que utilizó el doctor Puga y aquí esa transformación va a ser un giro de 60 grados. Y ahí estoy haciendo un poquito de trampa porque yo ya sé que eso es una de las simetrías de este sistema. Si yo giro 60 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj, y veo, imaginen que yo quito los ejes, las referencias que puse ahí, ¿ustedes en principio observarían alguna diferencia? No. Entonces, ahí, esa es la definición que nos dieron por acá de que aplicamos una transformación y parece que no le hicimos nada al sistema. Eso es una simetría en física. Desde esa invarianza de un objeto, invarianza, perdón, de un objeto o sistema ante, bajo una transformación. Y el lenguaje matemático de la simetría estaría de grupos. Yo sé que aquí en la unidad académica y física ofrecen esa optativa. Entonces, si ustedes están interesados en aprender más sobre la parte matemática de simetrías, hay que estudiar el teorema de grupos. Y ya con esa introducción, ya que sabemos o tenemos una idea general de lo que es simetría, vamos a hablar del teorema de Leder. Pero antes de hablar del teorema, vamos a hablar de la persona, porque ella fue una mujer que merece mucho respeto y mucha admiración. La verdad, yo escuché de ella cuando estaba en la licenciatura y claro que sí sentía admiración, pero creo que hasta que empecé a estudiar un poquito más en mi área y me di cuenta de la importancia de su teorema, entonces fue que dije, ay, esta mujer sí salió muchas cosas. Y entonces vamos a dar una breve celda biográfica. Esta es una fotografía de Emy Leder. Ella nació el 23 de marzo de 1882 en una ciudad que se llama Eurlangen, en Alemania. Y fue doctora en matemáticas por la Universidad de Battinger. Hay muchos, muchos datos biográficos que me voy a saltar, que son acerca de que creo que ella fue la primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas en la universidad y cosas así, pero eso me las voy a saltar. Ella era una experta líder en el mundo en teorías de Lee y las teorías de Lee están relacionadas con teorías de grupos en matemáticas. Esto habla, si ustedes ven este nombre Lee, significa que están hablando de simetrías continuas. O sea, de simetrías que no nada más aparecen girando 60 grados, 60 grados, sino que con cualquier transformación infinitesimal, el sistema continúa o se ve igual que antes. Y estaba interesada en sus aplicaciones en la física. Y colaboró con Félix Klein, David Hilbert, Hermann Minkowski, entre otros. Y quienes sepan de relatividad o quienes ya estén llevando mecánica cuántica, estos apellidos los van a ver muy seguido en esas materias. Entonces ella estaba con los expertos en el mundo también. Y tengo que mencionar que David Hilbert fue uno de sus mayores defensores cuando tuvo problemas por el hecho de ser mujer en esa época. Él siempre la apoyó y siempre la defendió en todos lados. Entonces no nada más hay que dar de crédito a las mujeres, sino también a los hombres que apoyan a las mujeres. Fue nombrada profesora no oficial en 1922 en su universidad, la universidad donde se doctoró. Pero debido a la Segunda Guerra Mundial y todos los problemas que esto trajo, ella se tuvo que mudar a Estados Unidos y llegó como profesora visitante en el Bryan Moore College en 1934. Pero desafortunadamente solamente vivió un año y medio después de llegar a Estados Unidos y murió de una complicación debido a una cirugía que tuvo y pues perdimos a una gran persona, yo pienso. Entonces ahora vamos al teorema de Neather ya que sabemos quién es ella. En 1918 Neather y Hilbert demostraron que la relatividad general se puede derivar desde un principio variacional, perdón, variacional o de variaciones. Y voy a explicar un poquito más qué significa eso en la plática. Pero la idea es que la trayectoria de un cuerpo en caída libre es aquella que minimiza el tiempo propio. Quienes ya sepan de relatividad, ustedes ya saben un poquito más de lo que estoy hablando. Quienes no, no se preocupen, ya lo verán después. Y en su famoso artículo de 1918 ella estableció y demostró su teorema. Ahí está una fotografía del documento original que ella envió a una revista alemana y abajo está la referencia de una traducción al inglés, por si a alguien le interesa verlo pueden tomar nota o les puedo pasar después la referencia. Pero lo que dice es que para cada simetría continua en las leyes de la física hay una ley de conservación correspondiente. Eso es lo más, en términos sencillos, lo que dice el teorema. Entonces vamos a hablar un poquito del principio variacional que viene del principio de mínima acción. Me imagino que algunos de ustedes ya conocen esto un poquito más que yo. Y la pregunta es si ustedes tienen la trayectoria de un objeto, perdón, si ustedes tienen los puntos iniciales y finales de un objeto en tiempo y espacio. ¿Cómo saben ustedes qué trayectoria siguió ese objeto? Quienes ya llevaron, bueno, quienes ya empezaron, me imagino que en la prepa también ya vieron que nosotros usamos la ley de Newton y decimos, bueno, si tengo la posición inicial, posición final y está en un campo gravitatorio, yo sé cómo se mueve, aplico las ecuaciones y bla, bla, bla. Pero esta es una pregunta un poquito más profunda porque aquí no sé todavía que, bueno, todavía no me dicen qué campo, qué fuerza o qué es lo que está haciendo ese objeto moverse. Y no importa, de hecho, porque la respuesta siempre va a ser la misma. Va a ser el camino más corto entre esos dos puntos. Entonces, esta es una pregunta que cuando me la hicieron también me equivoqué cuando respondí. Y se las voy a hacer a ustedes. ¿Cuál creen que sea el camino más corto entre esos dos puntos? Díganlo alto, sin miedo, no importa que se equivoquen. Yo también me equivoqué. Ah, bueno, ustedes ya saben mucho. Yo no contesté eso, yo dije una línea recta, porque eso es lo que aprendemos en geometría, ¿verdad? Que una línea recta es el camino más corto entre dos puntos. Pero aquí lo que importa es que no nada más estamos hablando de espacio, sino también estamos hablando de tiempo. Entonces, cuando el tiempo entra en esta imagen, o bueno, si en esta situación, ya no es una línea recta, sino que es la brachistócrona, que por allá dijeron. Pero no le vamos a poner nombres todavía a las trayectorias. Antes de eso, vamos a decir que en física nosotros podemos definir algo que se llama Lagrangiano. Es una función escalar. Quienes ya están llevando cálculo vectorial no es vectorial, no tiene varios componentes, nada más tiene una. Y se define como la resta de la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, ahí necesito saber qué es lo que hay alrededor del objeto para saber cómo se mueve. Pero eso es lo único que tengo que saber. La energía potencial y la energía cinética, todo el mundo se la sabe. Medio de masa por velocidad al cuadrado. Y con base en esto, nosotros también definimos otra cantidad que se llama acción. Y es una integral de Lagrangiano desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Y eso es todo lo que tenemos que saber por ahorita. Hay muchas cosas mucho más complicadas que no las voy a mencionar porque ese no es el punto de la plática. Pero una vez que ya tenemos nuestra acción, entonces el principio de mínima acción me dice que yo tengo que sacar... O más bien, les voy a preguntar a ustedes, cuando ustedes quieren minimizar una función simple de una variable, ¿qué es lo que hacen? Derivan y después igualan a cero. Es lo mismo que tienen que hacer aquí. Pero la diferencia es que la acción no es una función de una variable, es una función de funciones. A eso se le llama funcional. Y ese es el cálculo de variaciones, minimizar funcionales. O encontrar la acción estacionaria en la que al derivar o al hacer una pequeña modificación me da igual a cero. Y gracias a esto nosotros obtenemos lo que se llaman ecuaciones de movimiento o las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y eso es lo que nos dice cómo es que se mueve la partícula. No tenemos que saber fuerzas, no tenemos que saber nada más. Solamente Lagrangiano nos va a decir todo acerca del sistema. Y entonces obtenemos la braquistocrona. Braquistocrona, perdón. Y bueno, el principio de mínima acción no nada más aplica a la mecánica clásica, porque es donde nosotros lo aprendemos, aplica a todas las áreas de la física, absolutamente todas. Mecánica cuántica, relatividad general, relatividad especial, todo eso puede derivar desde el principio de mínima acción. Entonces vamos a ver, ahora que ya sabemos minimizar acciones y las ecuaciones de Euler-Lagrange, vamos a ver un ejemplo. Antes voy a mencionar las ventajas. ¿Cuál es la ventaja de usar un Lagrangiano en lugar de ver las fuerzas y todo lo demás? Es que toda la información del sistema está compactada en una sola función. No necesito más, no necesito saber direcciones, no necesito saber muchas otras complicaciones. Solamente sabiendo energía cinética y potencial puedo saber todo acerca del sistema. Y además, bueno, y muchas teorías en la física están definidas por el Lagrangiano. Y además es más fácil transformar de un sistema coordenado a otro utilizando el Lagrangiano. ¿Por qué? Porque no necesito hacer la transformación de coordenadas en las fuerzas, sino que si yo lo hago en el Lagrangiano y después obtengo las ecuaciones de movimiento, es muchísimo más sencillo. Lleva menos tiempo y nos permite ver cosas más profundas acerca de cómo se comporta el sistema. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, un cambio de coordenadas en una dimensión de X a X'. Entonces, voy a agregar una cantidad, voy a desplazar un punto, una cantidad A que es constante. Entonces, hay dos formas de ver esta transformación. Una es lo que se llama transformación pasiva y la otra es una transformación activa. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, yo tengo un punto, pero ¿qué necesito para saber en dónde está ese punto? Un sistema de coordenadas. Entonces, voy a poner un sistema de coordenadas aquí. Y ya con base en eso puedo decir, ok, bueno, en este sistema de coordenadas ese punto tiene una coordenada X0. Y la transformación pasiva consiste en que el punto se queda en el mismo lugar, pero el sistema de coordenadas se mueve. Entonces, yo paso a un sistema de coordenadas diferente, que lo voy a primar todo, es Y' X', y en ese nuevo sistema de coordenadas, ese punto va a tener coordenadas X0 más A. ¿Sí? ¿Se tienen alguna pregunta aquí sobre cómo pasó eso? Creo que no es tan complicado entenderlo. Y después vamos al otro punto de vista, que es la transformación activa. Tenemos otra vez ese punto, pero igual necesitamos un sistema de coordenadas. Pero ahora, ¿cuál creen que es la otra posibilidad? Si yo ya moví el sistema de coordenadas, ¿cuál es la otra posibilidad? Mover el punto. Entonces, voy a mover el punto hacia la derecha, una distancia A, y entonces voy a obtener un nuevo punto. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre transformación pasiva y transformación activa, y eso lo van a ver en mecánica cuántica. Eso se ve mucho en mecánica cuántica. En mecánica clásica también, pero creo que yo lo entendí más hasta que mi mecánica cuántica. Entonces, tenemos ese nuevo punto. Y esa es la que nos va a dar las simetrías. Perdón, las simetrías se basan en transformaciones activas de los sistemas. Entonces, ya puedo definir un poquito más formalmente lo que es simetría en física, y es cualquier transformación activa de coordenadas, en este caso, que no cambia el valor del Lagrangiano. ¿Sí? Ya sabemos que es un Lagrangiano, ya sabemos que es una transformación, entonces esto ya es un poquito más formal. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, partícula con un grado de libertad en una dimensión, y ¿qué creen? Que no hay potencial, es libre. Entonces, este es un Lagrangiano muy sencillo y muy bonito, y con este podemos obtener las ecuaciones de movimiento, utilizando el formalismo de Euler-Lagrange. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, y sustituimos el Lagrangiano, tomamos las derivadas, para quienes todavía no llevan cálculo 3, creo, esas derivadas que se ven medio raras, son derivadas parciales, y lo que quiere decir es, si yo veo una X punto, si yo veo una X punto en el Lagrangiano, voy a derivar, si no, va a ser como una constante. Eso es lo único que nos dice. Entonces, yo tomo la derivada en cada término, y aquí, bueno, de hecho aquí tengo yo mi cosa esta que no funciona, pero no importa. Veo que en el primer término obtengo M por X punto, y acuérdense que X punto es la velocidad. Entonces eso, ahorita les voy a preguntar qué significa. Cuando toman la derivada respecto al tiempo, lo único, lo que obtienen es, masa por dos veces la derivada de la posición es igual a cero. Entonces, eso les debe resultar, familia. Primero, ¿qué es M por X punto? ¿Quién me puede decir? Hablen fuerte porque no los escucho. Es el momento lineal. ¿Verdad? Masa por velocidad, momento lineal. Entonces, como ya sabemos acerca de minimizar y todo lo demás, lo que tenemos ahí es que la derivada respecto al tiempo del momento lineal es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento lineal es constante, no cambia en el tiempo. Y de hecho, esa es la primera ley de Newton, en este caso. Si no hay nada actuando sobre esa partícula, ¿qué quiere decir? Que no hay un potencial, que la partícula es libre, entonces, ese cuerpo se va a mover con velocidad constante. Eso es lo que nos dice. Y lo obtuvimos con el formalismo lagrangiano. Entonces, como ya dijimos, es constante en el tiempo, el momento lineal se conserva. Y ahora vamos a ver otra cosa, otra propiedad que tiene este lagrangiano. Ya sabemos la ecuación de movimiento. Ahora vamos a hacer una transformación de coordenadas. Y vamos a hacerla igual que como aprendimos. Voy a sumar una cantidad constante. Entonces, cuando yo tomo la derivada de la nueva coordenada, cuando yo derivo una constante, ¿cuánto obtengo? Cero. Entonces, solamente, lo que voy a obtener es que la derivada de la nueva coordenada, x' es igual a la derivada de la coordenada antigua, x. Entonces, la velocidad es igual. Y el lagrangiano, después de la transformación, si yo sustituyo esto, pues voy a obtener un medio de m por x' punto al cuadrado, que es exactamente lo mismo que había obtenido originalmente o es igual a la lagrangiano original. Entonces, ¿eso qué significa, chicos? Hay una simetría. Entonces, el sistema es invariable bajo transformaciones de traslación. O sea, si yo muevo todo el sistema para un lado, para otro, constante, de una forma constante, es decir, que no cambien el tiempo, el momento lineal se conserva. Entonces, esa es la magia del teorema de Neufer. Si hay una cantidad conservada, cuando hay una simetría. Entonces, no sé si puedan apreciar aquí qué bello es esto, qué bonito es esto. Y ahora vamos un poquito más avanzados y vamos a ver las simetrías del espacio-tiempo. Solamente las voy a mencionar, no voy a mencionar cosas complicadas. El espacio-tiempo es donde todo se lleva a cabo, todos los sistemas evolucionan. Entonces, se dice que la dinámica se lleva a cabo en el espacio-tiempo y las simetrías que tenga este espacio-tiempo van a controlar cómo es que los objetos o los sistemas físicos se comportan y cómo son las interacciones físicas entre la materia. Entonces, voy a funcionar así rápidamente. Las simetrías que puede tener el galvenciano la transformación y qué cantidad se conserva. Nosotros ya sabemos o no. Relancias espaciales. ¿Qué cantidad se conserva? El momento lineal. Y entonces, eso es lo que significa, qué consecuencia tiene en el espacio-tiempo. Eso significa que el espacio es homogéneo. Y si a ustedes les gusta más la parte experimental, lo que significa es que no importa dónde hagan un experimento, no importa la posición espacial, las leyes de la física no van a cambiar. siempre y cuando el lagrangiano tenga esa simetría. Eso es algo muy importante. Ahora, otra transformación que la vimos al principio son rotaciones. Entonces, ¿ustedes qué creen que se conserve aquí? El momento angular. Y una consecuencia sería la isotropía del espacio, que quiere decir que no hay una dirección preferencial en el espacio. No importa si ustedes hacen un experimento aquí en Zacatecas o alguien en el polo opuesto, en la ciudad que está completamente opuesta en la Tierra, realiza el mismo experimento, van a tener orientaciones diferentes porque la Tierra va girando. Pero las leyes de la física no van a cambiar. Él tiene que observar lo mismo que yo siempre y cuando tengamos el mismo sistema. Y por último, tenemos traslaciones temporales, ¿qué quiere decir en el tiempo? ¿Y aquí qué creen que se conserve? A ver, díganlo fuerte a quien lo sepa. Sin miedo, no se preocupen. ¿Allá atrás tienen una idea? La energía. Muy bien. Se conserva la energía y que haya una simetría bajo traslaciones temporales, perdón, significa que el tiempo es homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que no importa si el experimento se realizó 50 años o 3 días, perdón, hace 50 años o hace 3 días, y si lo hago ahora, perdón, tiene que darme los mismos resultados también. Esa es la consecuencia experimental. Ahora voy a pasar a otra definición que es simetrías globales y locales y quienes estén interesados en física de partículas, estos dos términos los van a escuchar mucho. Entonces, la pregunta sería, ¿las simetrías son las mismas a grandes escalas y a escalas cortas? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el mundo macroscópico se rige por leyes de la física que no necesariamente aplican en el mundo subatómico y en el mundo subatómico no necesariamente aplican en el mundo macroscópico. Entonces, es válido preguntar si las simetrías en ambas escalas son las mismas o no. Entonces, voy a definir lo que es una simetría global y qué es esto. Pues, tiene que ver con todas las propiedades a gran escala. Y en resumen, tiene que ver con la distribución de la materia y la historia del universo. Esto tiene que ver mucho con lo que estudian todos los cosmólogos, que es una rama de la ciencia que es bastante interesante. Y básicamente lo que ustedes se preguntan es, a ver, ¿cómo es que el universo se creó? Sin meternos en polémicas. ¿Cómo es que el universo llegó a ser lo que ahora es? ¿Y cómo es que llegó? ¿O cómo es que evolucionó de la manera que evoluciona hasta ahora? Y ahora, cuando yo me voy a lo local, una simetría local, se interesa por las propiedades a escalas cortas y estudia lo que es la estructura interna del espacio-tiempo. Y eso tiene que ver más con los constituyentes fundamentales de la materia y cómo es que interaccionan entre ellas. Y eso es lo que estudia la física de partículas. Entonces, una manera de verlo en un ejemplo simple. Vamos a ver una burbuja. Si yo quisiera ver simetrías globales de esta burbuja, ¿qué me preguntaría? Participen, chicos. Porque si no, aquí nos vamos a estar. Según lo que dije, pues podríamos preguntarnos ¿por qué la burbuja es redonda? ¿Por qué es esférica? ¿Y qué pasaría si yo esta burbuja la pongo en una corriente de viento? ¿Cómo es que va a cambiar? Pero no me interesa cómo está compuesta la burbuja. ¿Cómo es que llegó? Más bien, ¿cómo es que sostiene su forma? Y cosas así. Eso es lo que le interesa a las simetrías locales. Vamos a ver cuáles son los principios físicos que permiten que la burbuja se mantenga viva, por así decirlo. O sea, que no se rompa. Y eso tiene que ver con cuáles son las fórmulas de las... Perdón, ¿cuál es la composición química de la sustancia que está haciendo la burbuja, etcétera? ¿Sí? Y si se fijan, con lo que acabo de decir, parece que estoy mezclando entre simetrías globales y locales. Y es que en realidad no están separadas, sino que están conectadas. Y ahora vamos a ver simetría global. Y otra vez voy a utilizar el diccionario del español mexicano. Y me gustó mucho la... Bueno, cuando ayer estaba usando este diccionario para buscar la definición de invariancia porque no sabía cómo se escribió en español. Dice, es la cualidad de lo que sometido a una o más transformaciones no varía o es indistinguible de su forma original. Es la definición de simetría. Por ejemplo, la distancia entre dos paralelas no cambia al sumar cantidades iguales en ambas líneas. De manera que la distancia entre ellas en el punto 5, tenemos un punto 5, es la misma que en el punto 10, aunque se hayan sumado cinco puntos a cada una. ¿Y por qué me gusta esta definición? Porque esta es la definición de una simetría global. Entonces, vamos a verlo en imágenes. Tenemos un sistema de coordenadas y dos líneas paralelas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, esto va a ser invariante si yo muevo las dos líneas paralelas una misma distancia pero todos los puntos. ¿Verdad? Entonces, vamos, tenemos una distancia entre ellas y si yo muevo la línea paralela inferior una distancia a y lo mismo con la línea superior, lo que yo voy a ver es que uno, el cambio es instantáneo, o sea, pasa en todos los puntos pasa al mismo tiempo. A eso se le llama una transformación global y la distancia va a ser la misma. Entonces, si yo elimino el sistema de coordenadas el sistema cambió, nos sigue siendo paralelo. Entonces, como no hay un efecto observable en el sistema físico hay una simetría global. Pero en realidad en el mundo real nada puede ocurrir instantáneamente y nos limita pues la relatividad especial que sabemos que nada puede pasar más rápido que, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, los cambios no son realmente instantáneos sino que van a ser graduales. Y vamos ahora a la simetría local. Entonces, tenemos el mismo sistema pero ahora vamos a utilizar una pelotita para ejemplificar mejor esta situación. Entonces, otra vez tengo una distancia entre esas dos líneas y vamos a enfocarnos en esa imagen. Tenemos una pelotita a esta cierta distancia de este rectángulo que dibujé y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo aplico una transformación local. es lo que quiere decir que va a cambiar con el tiempo que no va a ser instantánea en todos lados. Entonces, solamente con verlo así ¿qué es lo que observan? ¿Qué pasa con las líneas? Ya no son paralelas. Entonces, el sistema físico cambió pero ¿qué otra cosa veo? Que la pelotita se movió. Entonces, si yo dibujo el rectángulo que había dibujado anteriormente ya no está a la misma distancia del borde izquierdo. Entonces, si hay un efecto observable en el sistema físico entonces ¿dónde está la simetría? Si se supone que este sistema era simétrico. ¿Qué pasó ahí? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para solucionar este problema porque yo sé que las leyes de la física tienen que aplicar en este sistema. Yo ya lo sé. No debe importar si hay cambios instantáneos o cambios graduales. Las leyes de la física no van a cambiar porque el espacio es homogéneo y el tiempo también es homogéneo. Entonces, ¿cómo recobro esta simetría? Pues yo sé que esa transformación ya no es instantánea sino que depende del tiempo y ¿qué tal si yo agrego una fuerza? algo que lo detenga y que lo mantenga ahí a la pelotita. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga la transformación de nuevo? Esa fuerza la va a mantener en el mismo lugar en el que estaba originalmente. Y si yo elimino el sistema de referencias y la línea paralela inferior y veo otra vez a través de ese rectangulito la distancia es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la simetría se conservó cuando yo agregué una fuerza. Entonces, el hecho de que yo dibujé un rectángulo ahora que estoy aplicando una transformación local significa que a mí me interesa solamente una parte de todo el sistema. ¿Sí? Esa fuerza me va a ayudar a conservar la simetría en ese espacio nada más. Yo sé que lo demás no se conserva porque el sistema es diferente. Pero ese es el principio fundamental del modelo estándar. Así es como nacen todas las interacciones. Agregué una fuerza y esa fuerza puede ser la fuerza electromagnética, puede ser la fuerza nuclear débil o la fuerza nuclear fuerte. y en términos más formales se llama conservación de simetría de norma local o en inglés ahí está el término en inglés local gauge y eso lo van a encontrar mucho en los libros pero eso es en el modelo estándar de la física de partículas. Entonces no sé si aquí me gustaría hacer una pausa si tienen alguna pregunta sobre esto. Los chicos que estamos en primer semestre y demás niveles antes del quinto semestre o sexto semestre ¿tienen alguna duda? ¿no? Ok, entonces bueno ya ustedes ya saben cómo aparecen las interacciones fundamentales en el modelo estándar. Quiero decirles con eso ustedes ya lo saben no necesitan saber más ecuaciones pero para los que nos gustan las fórmulas y las ecuaciones largas vamos a ver un ejemplo en electrodinámica cuántica. Desacuérdense que les dije que cualquier teoría se puede definir en base con base en su lagrangiano y este es el lagrangiano entonces ¿qué significa? Bueno las psís que ven ahí definen lo que se llaman las funciones de onda de los fermiones y los fermiones se refieren a todas las partículas que componen la materia ¿sí? Y ahí tengo un fermión libre entonces este es similar al lagrangiano que vimos donde no había potenciales esto es básicamente lo mismo. Entonces cuando yo aplico una transformación global de norma y para los que sepan un poquito más sobre la teoría de grupos esta es una transformación U1 global y lo que voy a agregar es un término un exponencial de IQ épsilon y todas esas son constantes hagan de cuenta que estoy agregando nada más multiplicando por una constante entonces así es como transforma la psi y la psi barra que es el conjugado complejo de esta función de onda del fermión nada más le agregamos un signo menos entonces cuando yo sustituyo todo en el lagrangiano como todas son constantes perdón la derivada esa parcial que ven ahí es similar a la derivada que vimos antes y el hecho de que tenga la mu nada más significa que es derivada en espacio y tiempo pero no se asusten no necesitamos saber eso bien para entender lo que vamos a mostrar entonces como tenemos constantes acuérdense que si yo derivo una función multiplicada por una constante la derivada va a ser la constante multiplicada por la derivada de la función y haciendo el desarrollo matemático al final voy a ver que el lagrangiano transformado va a ser igual a el lagrangiano original entonces ¿eso qué significa? acuérdense lo que dijimos al principio si el lagrangiano transformado es igual al original entonces hay una simetría y hay una cantidad conservada y en este caso lo que se conserva es la carga eléctrica eso es lo que significa ahora vamos a hacer la transformación local ¿y cómo hago una transformación local? bueno en lugar de que ese épsilon ahí sea una constante ahora le voy a pedir que sea una función de tiempo y espacio es lo que significa la x mu ahí y vamos a hacer un procedimiento muy similar pero en lugar de ir de sustituir la transformación en toda la rangera vamos a ir término por término es más fácil es el segundo ¿por qué? porque pues no importa como ahí no hay derivadas ni nada esas exponenciales se pueden mover libremente y al final voy a obtener que el segundo término es igual al original entonces hasta ahí todo va bien pero cuando yo sustituyo esa transformación en el primer término después de hacer muchos desarrollos matemáticos se van a dar cuenta que en realidad lo que obtenemos es lo que está en esta línea tenemos un término extra si se fijan el primero entonces no es igual al primer término original y eso que significa que el lagrangiano no es localmente invariable entonces ustedes ya saben cómo podemos solucionar esto ¿qué tenemos que agregar? una fuerza entonces para conservar la simetría localmente necesitamos en el lenguaje formal introducir un nuevo campo para los que sepan sobre esto que tenga que se transforme de esta manera y si se fijan aquí ese campo se transforma en función de la transformación de espacio-tiempo que estoy haciendo en el sistema y también vamos a definir una nueva derivada entonces esa derivada va a incluir ese nuevo campo y eso equivale a agregar la nueva fuerza así es como se hace matemáticamente y para los que les interese hacer el desarrollo lo pueden hacer pero se puede comprobar que la derivada transformada actuando sobre la función de onda transformada va a ser igual a los originales ¿sí? entonces ahí recobro la simetría local y el primer término va a ser igual al segundo pero si se fijan tuve que redefinir la derivada porque tuve que agregar la fuerza entonces este no va a ser el lagrangiano localmente invariable va a ser este otro este es un lagrangiano nuevo y si yo sustituyo lo que vale D mayúscula mu lo que voy a obtener es el lagrangiano original si se fijan nada más es agregar un término extra y ese es el término extra que obtengo entonces ese término ¿qué es lo que me dice? la interacción entre las partículas los fermiones con esa nueva fuerza eso es lo que significa y eso a mí me parece muy bonito pero eso está incompleto porque como ya introduje un nuevo campo también tengo que decir cómo es que se mueve ese campo cómo se transforma entonces agrego ese otro término que le puse es la propagación del campo de norma libre o sea cuando ese campo está libre y no hay fermiones alrededor también puede moverse en el espacio-tiempo y está en función de esas cosas ahí esos F-MUNU son tensores para los que sepan y se definen de hecho en electrodinámica clásica para los que llevan tira electromagnética en algún momento van a ver esta cantidad y va a parecer mucho entonces ese va a ser el lagrangiano de electrodinámica cuántica entonces ya sabemos muchas cosas chicos y las consecuencias ¿cuáles son? bueno al requerir una teoría de norma invariable ¿qué pasó? ya no tenemos partículas que son libres ¿por qué? porque ya tenemos por ay perdón tenemos que introducir un nuevo término de interacción simplemente porque agregamos un nuevo campo entonces cualquier partícula que tenga la carga eléctrica tiene que por fuerza interaccionar con el nuevo campo entonces no hay partículas cargadas eléctricamente que sean libres y la simetría global U1 ¿qué es lo que me dice? bueno que la carga eléctrica se conserva y cuando la hago local define la noción de dinámica ¿cómo es que las partículas interaccionan? y en física de partículas ustedes van a escuchar en las pláticas mucha gente utiliza la palabra acoplamiento entonces en términos sencillos significa cómo es que las partículas interaccionan a través de la fuerza que nosotros acabamos de introducir eso es lo que significa y si ustedes quieren irse todavía más allá y ven teoría cuántica de campos ¿qué es lo que dice teoría cuántica de campos? bueno los campos clásicos dan lugar a las partículas a través de excitaciones entonces son excitaciones cuánticas de los campos clásicos y lo podemos ver en el idioma de los diagramas de Feynman entonces el primer término nos va a dar cómo es que se mueven las partículas de materia y se le llama propagador del fermión el segundo término me va a decir cómo es que interaccionan con el campo tienen que interaccionar a través de una partícula ya no es a través de una como de sentir del campo clásicamente como lo entendemos en gravitación y esto es se define lo que es el vértice de interacción y el último término me va a decir cómo es que se mueve ese campo que comunica la fuerza entre las partículas y en el caso de la electrodinámica es el fotón entonces con esto si ustedes combinan estas tres figuritas pueden obtener diagramas de Feynman y eso es todo lo que necesitan pero lo que quise yo hacer aquí es enseñarles o decirles que los diagramas de Feynman no representan dibujitos de lo que pasa en la realidad sino que son ecuaciones es nada más una manera más sencilla de verlos y pues bueno eso se le tuvo que ocurrir a una persona muy inteligente y ahora vamos al modelo de física de partículas todas las interacciones se surgen de la misma manera y como dijimos el modelo estándar es una teoría se puede definir a través de su lagrangiano entonces tenemos tres fuerzas en el modelo estándar la electromagnética nuclear débil y nuclear fuerte entonces si yo sumo esos tres lagrangianos puedo obtener el del modelo estándar en principio pero ¿qué creen? que la interacción débil tiene algunos problemas el primer problema es que para los que sepan de teoría de grupos es simetría SU izquierda pero lo que esto significa chicos es que a mí me gustó quien dijo el ejemplo del espejo como simetrías la interacción nuclear débil no respeta la transformación o la simetría de paridad que es la simetría que obtenemos cuando usamos un espejo entonces eso ¿eso qué significa? que esta interacción trata de manera diferente o ve de manera diferente a las partículas que se les llama left handed y las que son right handed ¿y qué significa esto? bueno ustedes saben que las partículas tienen una propiedad que se llama spin es un número cuántico y puede tener dos orientaciones bueno si estamos sobre el eje Z puede ser arriba o abajo en este caso yo estoy viendo la partícula que se mueve en esta dirección y si su spin está alineado con la dirección de movimiento se dice que la partícula es right handed es una definición de lo que se llama ilícidad si el spin es opuesto a la dirección de movimiento la partícula se llama left handed pero acuérdense que no nada más tenemos partículas sino que también tenemos antipartículas y en pocas palabras ustedes pueden pensar en una antipartícula como una partícula que lleva el momento opuesto entonces por eso la flechita está en dirección opuesta y también ahí tenemos la definición de lo que es left handed y right handed pero la interacción débil solamente ve partículas que son left handed eso es lo que significa por eso se dice que es SU2L de left solamente interacciona con las partículas que tienen esa característica y pues eso está mal porque bueno no está mal sino que es un problema porque en el universo también tenemos partículas que son right handed el segundo problema es que debido a su intensidad que es muy bajita los propagadores de la fuerza nuclear débil que son los bosones WZ tienen que ser masivos pero al introducir esto en el lagrangiano lo hace que ya no sea localmente invariable y eso pues es un problema porque nosotros queremos que todo sea localmente invariable pero este problema estos dos problemas tienen una solución alguien me puede decir cuál creen que sea la solución que es lo único del modelo estándar que no he mencionado bueno la gravedad pero no está en el modelo estándar entonces ignoren la gravedad hay otra cosa que no he mencionado piensen piensen está muy fácil hace ¿cuánto fue? casi siete años que fue muy famoso esta cosa que no he mencionado ¿bosón de qué? el bosón de Higgs entonces ¿cómo solucionamos esto? introduciendo el campo escalar de Higgs y eso permite regresar la invarianza local del lagrangiano del modelo estándar en la realidad este lagrangiano no es tan sencillo como parece el introducir un nuevo campo escalar introduce muchas complicaciones pero no es imposible y no lo voy a describir porque la verdad sí está muy largo este tema y también yo lo estoy aprendiendo todavía pero al final cuando introducimos esto ya tenemos una teoría el modelo estándar que es localmente invariable eso es la base de todo y así es como obtenemos esto tenemos todos las partículas de materia que son los fermiones y las partículas que comunican las fuerzas entre los fermiones que son el gluón bueno los gluones para la nuclear fuerte el fotón y los bosones W y Z para lo que es electromagnetismo y la nuclear débil y como introducimos un nuevo campo para resolver el problema de los bosones W y Z que es el Higgs también tenemos que tener una partícula entonces por eso se llama Higgs porque Higgs dijo bueno si introducimos un campo tenemos que tener una partícula y cuando ustedes estudien si es que estudian este mecanismo de hecho tiene el nombre de otros dos científicos y si se preguntan por qué no tiene el nombre de los otros dos científicos es porque ellos no predijeron que tenía que haber una partícula esa fue la única diferencia por eso se llama bosón de Higgs entonces con esto termino mi plática voy a terminar con una cita de Herman Weil y los que sepan un poquito más de mecánica cuántica y cosas locas de fermiones Weil es hay los espinores de Weil que tienen que ver con esto que les expliqué de left handed y right handed hay muchas maneras de ver estas funciones de onda para los fermiones pero lo que dice es que no importa cómo definan o qué tan amplio o pequeño qué tan amplio o qué reducido sea el concepto de simetría como ustedes lo definen es una idea que nos ha llevado muy lejos en el entendimiento de la naturaleza es en lo que se basa prácticamente toda la física moderna muchas veces hemos cometido errores y esto si ustedes recuerdan ptolomeo y todos los griegos que querían que el universo fuera perfecto esférico y muchas cosas también nos ha desviado un poquito de lo que realmente pasa pero aún así siempre que nos desviamos nos encontramos con un problema y cómo lo resolvemos agregando una nueva simetría que es más profunda que incluye más cosas y así vamos avanzando en el entendimiento de lo que es la naturaleza esta cita la tomé de un libro que se llama Symmetry in the Beautiful Universe de León de Ederman se los recomiendo mucho no lo he terminado de leer pero está muy bonito el libro y por último no se queden con todo lo que yo les dije porque muchas cosas quizá las dije mal o me faltó decir muchísimas cosas yo puse una de forma muy simplificada cómo es que las simetrías aparecen en el modelo estándar entonces siempre mantengan su curiosidad y muchas gracias por su atención acuérdense lo que les dije sean curiosos porque estamos dando una plantilla de otra presentación qué observador qué curioso tengo una duda sobre los términos libres ¿por qué se agrega libres al final? ¿por qué se agrega en qué diapositiva sería? ¿en esta? ¿es fermión de libres? ajá ¿por qué se agrega libres a fermiones libres? ah, ¿por qué decimos que son libres? porque en este lagrangiano yo estoy poniendo el primer término lo que me dice es cómo el fermión se mueve en el espacio donde no hay ningún potencial no hay ninguna fuerza entonces no sé si recuerdan en mecánica cuántica cuando vemos la partícula en una caja adentro de la caja el electrón o lo que sea la partícula es libre porque no hay ningún potencial entonces eso es lo que significa libre y el segundo término lo que me dice es que ese fermión tiene una masa es sí, básicamente es lo único que me dice y como y si te fijas no hay ningún término de potenciales entonces eso es lo que significa que es libre en el espacio-tiempo ahí en ese cuando tienes la peripata ¿el segundo término es como el equivalente a un momento lineal? o uno el segundo el análogo el segundo término cuando es el tercer campo esa es una buena pregunta quizás si tiene que ser algo como un momento como un momento lineal o sea como es que porque al final lo que te va a dar es la interacción con el con el fermión y pues si estamos hablando de partículas ¿cómo es que interaccionan? tienen que tiene que ver como una colisión o algo que lo comunique entonces sí, tiene que ser como un momento lineal la pregunta es que ya es que ya el programa es que por ejemplo aquí en el programa para transformaciones locales y globales ¿es un término que añades a la función de la humanidad por la humanidad qué es la transformación? ¿qué es la transformación? esa es una buena pregunta déjame pensar un poquito qué es qué es lo que puede significar cuando tú pues es o sea es como una transformación sobre el sistema como habíamos visto al principio podemos perdón si no te respondo la pregunta pero voy a tratar de construirla cuando tú multiplicas por una constante bueno de hecho ya llevas mecánica cuántica ¿verdad? cuando multiplicas por una fase constante no importa este la física no cambia en el sistema cuando porque al final siempre vas a calcular la probabilidad y esas exponenciales complejas se van a se van a cancelar pero cuando tienes este tipo de cosas donde la fase depende del espacio-tiempo ahí sí va a haber un cambio que lo que al final lo que va a resultar es en esa o sea lo que te va a decir es que hay una interacción no se conserva sí tiene tiene que agregar algo que lo vuelva a ser invariante entonces ¿qué significaría? déjame pensar es que te puedo decir qué implica en la simetría pero realmente no me había puesto a pensar en qué significa pero es una muy buena pregunta ¿se parece como al propagador del tiempo? ¿más de parte del tiempo? sí parece ajá sí pues de hecho cuando sacas el propagador en mecánica cuántica es porque tienes una interacción ahí entonces eso es básicamente lo que significa sí otra pregunta Andrea ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿más preguntas chicos? ¿qué voy a hacer? hace una pregunta cuando haces correcciones a a las simetrías ¿le ha pasado de que no son exactas tienen que ser exactamente igual o aproximadas a las simetrías? bueno como nosotros estamos en el espacio-tiempo y es continuo tienen que tienen que ser exactas porque las transformaciones son infinitesimales pero el agregar por ejemplo cuando tú agregas el bosón de Higgs perdón el campo de Higgs eso trae otras consecuencias que son malas para el modelo estándar y esos son los problemas que tienen el modelo estándar que tienen que resolver extensiones y uno de ellos es supersimetría por ejemplo pero todo soluciona el problema exactamente o se tienen que cancelar exactamente eso depende de ti si tú quieres complicarte la base puedes agregar otra cosa pero lo ideal es que como dice el principio de mínima acción lo que te cueste menos esfuerzo es lo mejor entonces nada más es agregar una y modificar y modificar sus propiedades porque esa es una buena pregunta que me acuerdo que se hace bastante tiempo y que no supe responder y todavía no sé no se creen lo que pasa es que en el lagrangiano es mucho más sencillo observar qué es lo que se conserva observar las simetrías y en el hamiltoniano como está en función de los momentos es un poco más difícil observar qué cantidades se conservan y además los hamiltonianos no siempre son invariables bajo transformaciones de Lorentz y los lagrangianos casi siempre sí entonces o sea al final de cuentas nosotros definimos una teoría con el lagrangiano pero toda la dinámica se obtiene con el hamiltoniano de hecho o sea vemos el lagrangiano pero cuando usted se va de cuántica de campos lo que a usted le interesa es ver las simetrías con respecto bueno ve las simetrías primero y toda la dinámica la deriva con el hamiltoniano sí bueno sabemos que el hamiltoniano es la energía simética y el hamiltoniano es la suma la energía total del sistema que sería la simética más la potencia pero el lagrangiano ¿qué interpretación física tiene? porque es la simética menos la potencia no creí que fuera a obtener esa pregunta a recibir esa pregunta pero es una muy buena pregunta ¿el lagrangiano? sí el lagrangiano o sea me imagino que tu pregunta puede transformarse un poquito a decir ¿por qué en lugar del signo más tenemos el menos? no bueno mi pregunta fue por la interpretación del hamiltoniano el hamiltoniano es la energía total del sistema pero el lagrangiano o sea ¿qué implicación física tiene restar la simética o el menológico? ajá sí entonces ¿por qué hay un signo negativo ahí ¿verdad? en realidad eso tiene que ver con las propiedades del espacio-tiempo de cómo es que describimos el espacio-tiempo una respuesta así muy extensa no te la puedo dar porque todavía estoy entendiendo un poquito mejor pero lo que sé es que si ustedes bueno si ya has visto un poquito de relatividad recuerdas que el tiempo y el espacio se tratan de manera diferente el tiempo siempre es bueno en la métrica de Minkowski es positivo las componentes perdón espaciales son negativas entonces algo así es lo mismo que pasa en el lagrangiano si te fijas es la energía cinética menos la potencial cuando yo tengo un potencial que no cambia en el tiempo solamente depende de la posición y tiene un signo negativo más o menos ahí va la relación y en el caso de la energía cinética ya estoy incluyendo el tiempo porque hay una derivada respecto al tiempo entonces ahí eso podría tratarlo más como una componente en el tiempo que tiene un signo positivo es una respuesta que no es satisfactoria yo lo sé no es una buena respuesta pero más o menos esa es la idea detrás de el T menos B ¿en términos del hamiltoniano? A del lagrangiano bueno lo que pasa en el lagrangiano es que tenemos que agregar esa A mu es como si agregáramos esa fuerza y como la agregamos la agregamos en la derivada entonces en lo que me está diciendo cómo es que se mueve la partícula ahí estoy metiendo la interacción con el campo eso es en lo que resulta y como decía el término extra que tiene que ver con el campo nuevo esa fuerza pues me está diciendo que las partículas de materia van a interaccionar a través de una fuerza no sé si respondo a tu pregunta o no ¿sí? ok si no con confianza me puede decir no me gustó tu respuesta ni tu presentación bueno más preguntas sí entonces agregas un campo para pero es experimentalmente como ah experimentalmente experimentalmente sería esa fuerza que yo observo entonces aquí algo que sí me gustaría mencionar es que muchas veces nosotros pensamos que el experimento se deriva de la teoría es al revés la teoría se deriva del experimento y como yo veo que no hay partículas que sean libres en realidad cuando tienen carga eléctrica que era lo que mencionaba debe de haber una fuerza ahí entonces ¿qué es lo que hago? introducir en el lagrangiano o en la teoría que está describiendo mis partículas ese nuevo término que me represente la fuerza porque yo sé experimentalmente que esa fuerza existe ¿sí? ¿sí responde tu pregunta? ok o sea lo que pasa es que no eres o no la teoría no es capaz de describir esa característica de las partículas que tienen carga eléctrica y lo que tienes que hacer es modificar tu teoría pero no modificas el experimento ¿y entonces el objetivo es cómo caracterizar el campo? ¿cómo descubrir el campo? ajá más bien ¿cómo se comporta el campo? tú sabes cuál es la fuerza nada más que no sabes matemáticamente cómo es que funciona o cómo porque lo que queremos en física es predecir todo y para eso hacemos las teorías entonces yo sé que en el experimento pasa una cosa pero si tú te preguntas bueno ¿y qué pasaría si yo cambio esta condición en el experimento? quizá es muy difícil construir un experimento con esa modificación que a ti se te ocurrió es como ¿qué es lo que haces? bueno con tu teoría pones esa modificación en la teoría y ves qué es lo que te predice y dices ah así es como se observaría ¿sí? no bueno en Hulob se hizo un buen de coste ¿sí? ¿sí? bueno es que luego en Cuántica algunos problemas nos dicen que se resuelven proponiendo unas otras funcionales y luego más o menos vamos calando varias funciones a ver si vamos calando entonces cuando tú detectas eso en el experimento y lo metes como un campo ¿tú sabes la forma de funcionar o también es como en esos casos que tienes que ahí meterle mágicamente unas funciones raras ahí ahí básicamente depende del conocimiento que tengas experimentalmente porque muchas veces o sea esto es descripción de la naturaleza y esto es novedoso y mucha gente no lo sabe entonces la mayoría de las veces es meter una prueba y ver qué sale y si funciona con el experimento te quedas con eso y si no pues tienes que cambiarlo y de hecho es una muy buena pregunta porque me permite decirles que el potencial de Higgs se propuso no hay nada en la naturaleza no hay nada en la teoría que nos diga cómo es el campo de Higgs entonces nosotros propusimos sabemos una sola cosa que tiene que ser simétrico que tiene que ser simétrico globalmente y localmente entonces no sé si hayan escuchado hablar del rompimiento de la simetría del actor débil y que por eso obtenemos el bosón de Higgs y cosas así pero en realidad algo que yo nunca me había preguntado hasta ahora que estoy en el doctorado y estoy aprendiendo a preguntar más cosas dije bueno pero quién me dijo que el potencial de Higgs tiene que ser de la forma que es usualmente lo pintan como ¿han visto la función X a la cuarta que va así? ¿va algo así? bueno les cuento que en el extranjero conocen eso como el Mexican Hat Potential es sombrero mexicano entonces nadie nos dijo no hay nada en la teoría que nos diga que el potencial de Higgs tiene que ser así pero el hecho de que el potencial de Higgs sea así introduce unos problemas en la teoría pero en realidad nadie sabe si si es así o no ¿cómo es que tenemos confianza en que si es así y no hemos probado otras cosas? es porque observamos el bosón de Higgs entonces fue algo que tú probaste y que el experimento te dijo y que predijo una partícula entonces tú fuiste al experimento buscaste la partícula la encontraste y dices bueno tal vez esa sí sea la forma correcta del potencial pero como les digo introducir ese potencial presenta muchos problemas más profundos en la teoría que tienen que resolverse agregando otras simetrías como supersimetrías si han escuchado de eso y cosas más locas entonces pues básicamente es probar y ver si funciona no es otras veces si tenemos un poquito más de conocimiento en cómo tiene que ser pero en realidad no sabemos exactamente cómo en este caso en electrodinámica cuántica introduces un campo vectorial entonces si te fijas cómo podemos saber eso porque el A tiene el subíndice mu eso significa que tiene componentes espaciales y temporales entonces es un vector cuando introduces campos escalares como el bosón de Higgs es una función escalar no tiene ese simbolito ese mu abajo o arriba como subíndice o superíndice ¿entonces el agrangiano se convierte en el vector? bueno ¿en un campo exterior? no porque aquí el agrangiano como habíamos dicho es una función escalar entonces algo que no mencioné es ¿qué es esa gamma mu gamma mu perdón esas son las matrices de Dirac y si te fijas lo que hacen es que yo tengo superíndice y subíndice cuando ves el relatividad especial relatividad general el hecho de que estén así significa que es un producto escalar entonces tienes dos vectores pero puedes obtener un escalar de ahí entonces al final esta función sigue siendo escalar de nada ¿algunas otras preguntas? bueno si no tenemos más preguntas las dejamos nuevamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias